Para conectarnos con la vida. Si en este momento te preguntara cómo estás, ¿cuál sería tu respuesta? Esto es Una Luz en el Camino. Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. ¿Cómo estás? ¿Nuestras emociones reflejan necesariamente la realidad? Pero, ¿sentirse mal siempre es equivalente a estar mal? ¿O sentirse bien siempre es equivalente a estar bien? A ver, si le preguntamos cómo estás a una persona que se encuentra en éxtasis por haber consumido alguna droga, sin dudas que nos responderá bien. Nadie podrá discutirle que se siente bien porque a ese nivel sensaciones, él está experimentando placer y no se lo podemos discutir. Pero de allí a estar bien hay una gran diferencia, ¿no? Pensemos en la situación opuesta. Los ejemplos aquí pueden ser interminables. Alguien que se siente mal porque no tiene un buen trabajo y no se da cuenta de que en realidad está bien ya que tiene el privilegio de poseer un trabajo. O alguien que se siente mal porque no puede comprarse un auto y no se da cuenta de que está bien al poder contar con la bendición de sus dos piernas sanas para trasladarse. O quizá alguien que se siente mal porque tiene que comer siempre el mismo menú, sin darse cuenta de que está bien por gozar de la bendición de tener alimento. A ver, claro que todos tenemos derecho a querer estar mejor, pero también tenemos el deber de reconocer y valorar las bendiciones que tenemos. Es un deber para con Dios que cada día nos da esas bendiciones, pero también es un deber para con nuestra salud mental, ya que nos hacemos un gran daño cuando nos quedamos encerrados en nuestros sentimientos negativos, haciendo equivalente el me siento mal, con el estoy mal. Recordá que esto se llama razonamiento emocional y es una trampa mental. Te animo a cambiar tu mirada de este día. Comenzá a hacer tu lista de gratitudes. Y más tarde, volvé a responder la pregunta, ¿cómo estás? Para ayudarte en esto, te recomiendo las lecturas del curso Por una vida mejor que obsequiamos en nuestro programa. Son 15 temas para aprender, reflexionar y motivarse. Podés solicitarlo de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162-26-1229 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Las lecturas Por una vida mejor te ayudarán a tener una nueva perspectiva de tu vida. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. No. Por una vida mejor te darás un link. No. 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 Gracias por ver el video